... ... ... ¿Está bien o no? ¿Den Alfredo no va a entrar acá? ¿Den Alfredo? ¿Den Alfredo? ¡Vengase para acá! No, venga, venga No, no, vengase para acá Vengase Véngase Véngase Dicieron que todos Me quito el cubrebocas Muy buenas tardes compañeros Yo soy representante de Morena Quinta Comán Por el Comité Ejecutivo Estatal Esta reunión es para que vean Toda la unidad que traemos Morena Y tenemos que unirnos Y organizarnos bien Para que no nos impongan ni un candidato Aquí Esta reunión es para que ustedes Mismos vean La fuerza que traemos Y que la militancia es la que va a poner sus candidatos Y se van a poner aquí en Tecomán Por los tecomenses No va a ser por dedazo No lo vamos a permitir Hemos estado nosotros luchando Igual que ustedes Casa por casa Calle por calle Militante con militante Simpatizante de Morena Y con otras personas Para que no venga alguien nomás a Quererse A gandallar el trabajo que se ha hecho Con todo el equipo de Morena Porque ahorita ya todos somos un equipo Morena no está desunida Ahorita estamos más unidos que nunca Así es que compañeros Nos vamos a oponer A que nos impongan un candidato La levanto Bueno sí Buenas tardes Compañeras y compañeros Me da mucho gusto estar aquí con ustedes Después de tanta Tantos días que hemos estado ausentes Pero no porque no querramos estar aquí Sino por tanto trabajo que Que tenemos en el Comité Ejecutivo Estatal Yo soy Secretario de Finanzas Aquí en el Comité Ejecutivo Estatal Soy Consejero Estatal también Y pues me da mucho gusto Estar aquí en este En esta ceremonia En este acto de De la unidad En Tecomán y por Tecomán ¿Verdad? Comentarles que Hemos tenido Reuniones con Con la precandidata Bueno yo a ex candidata Indira Vizcaíno Y hablamos De la unidad En todo el estado Pero Aquí en Tecomán Debe ser algo muy especial Porque Habemos hombres y mujeres Aquí en este En esta reunión precisamente Y no nomás en esta reunión Por fuera Que no han alcanzado a venir O que no van a poder venir Que han luchado Desde antes De que se formara el partido A los cuales Vamos a tener que invitarlos A estar Con nosotros En la unidad ¿Por qué? Porque por ahí hay gente Que ya se está colgando De nuestro De nuestro trabajo Que ya se está colgando De Morena Y eso no lo vamos a permitir Así como lo dice El señor Don Jorge No lo vamos a permitir Decirles que también A partir de esos Esos este Comentarios que ha hecho Un señor Reina Aquí en Tecomán Yo ya Puse la queja En el consejo Ante el presidente Vladimir Parra Le dije Vladimir Eso no puede estar sucediendo Sucediendo en Tecomán Como que una persona Que acaba de renunciar Al partido Del PRI Ahora se viene a Morena Así nomás por nomás Y este Le dije No lo vamos a permitir Tenemos reunión De consejeros La siguiente semana Lo voy a volver A poner en la mesa De discusión Porque no vamos a permitir Esto Ninguna imposición Llegamos Yo le dije A Indira Estamos con ella Estamos con el proyecto De Andrés Manuel López Obrador Y tenemos que continuar Continuar con esto El proyecto es mucho más grande Que cualquiera de nosotros Aquí El proyecto es de nación Un proyecto que tiene que continuar Porque ha habido muchos beneficiados Adultos mayores Discapacitados Alumnos Etcétera Madres solteras Y queremos que el proyecto siga Si se eligió Indira Se eligió por la encuesta Pues vamos De alguna manera Tenemos que hacer caso Porque fue algo democrático Y que tenemos que aceptarlo Es parte de la democracia Hay perdedores Hay ganadores Y nos unimos Tuvimos un acto Ahí en el En el Comité Ejecutivo Estatal En donde dijimos Vamos contigo Pero en Tecomán Pero en Tecomán Nos tenemos que respetar Nos tenemos que ver Quienes somos las personas Que hemos llegado Y que hemos formado Este partido Desde hace muchísimos años Y entonces Tenemos que hacer esa evaluación Y le comenté acerca también De ese señor Reina Le dije Te pido por favor Que lo analices Porque él dice Que tú Le estás Le estás dando ese lugar Dije Vamos analizándolo Pero yo no Yo no acepto eso Le dije en esa reunión Y pues decirles que En cuanto al trabajo Tenemos mucho trabajo Que hacer en todo el estado Ya hemos repartido Periódico Regeneración Traigo más periódico Regeneración Para seguir trabajando Aquí en el estado Quienes vamos a repartir Todos los que querramos Todos los que ya formamos Los comités Los compañeros Este Ángel Timoteo Los compañeros Las compañeras La compañera Este Estela Palafox Y por Madrid también Y Caleras Decirles que ya tenemos Trabajo de comités Tenemos trabajo de estructura Que ya hemos Llevado al partido O han llevado al partido Los compañeros Aquí presentes Y otros compañeros Que están por este lado Ya han llevado Los comités Al partido Y tenemos Una estructura Ya Este Ya preparada Para trabajar Verdad Decirles que Hay más trabajo Si Hay el trabajo De reparto Todavía de Regeneración Todos los que se quieran Sumar al trabajo Adelante ¿Verdad? Y Este Pues Aquí me uno Con ustedes Siempre he estado Al pendiente Yo soy el enlace Por así decirlo Entre Tecomani Y Y Y el comité ejecutivo Estatal Y pues Vamos a darle Para adelante Yo no me voy a rajar Y vamos a A A pelear Por esta posición No queremos que nadie Se nos imponga Yo ya le dije A la candidata Le dije No se nos va a imponer Nada Hoy platiqué Con Con este Jurado Y le comenté Un poquito Del respecto Con este Eduardo Jurado Jurado Si Y le platiqué Un poquito Del respecto De como estaba La situación Y Pues Me dice Que vamos Adelante Y nos van A Vamos a buscar La manera De que se nos Respete Esta antigüedad De este trabajo Que hemos realizado Todos Ustedes Y nosotros Verdad De mi parte Alguien que guste Abonar Si Pues Primeramente Saludarlos A todos Agradecerles La presencia Este De igual manera Que aquí Los compañeros Lo mencionan Este La reunión Más que nada Es la unidad Es este Tumbar Todo ese paradigma Que traen Los de enfrente Los contras Que siempre han dicho Y lo han movido Así Transcribersado La información En los medios De comunicación Donde se dicen Que Morena Está peleándose Entre ellos mismos Pues quiero que sepan Que están equivocados En Morena Estamos más unidos Que nunca El día de hoy Lo dijo El mismo presidente Andrés Manuel El pueblo Nos ha rebasado Como partido Hay mucho pueblo Para el partido Yo creo que El mandamás Es el pueblo El que decide Aquí nosotros Como militantes Como bien atinadamente Lo dice el compañero Marco Habemos gente Que hemos trabajado Y que hemos iniciado Este movimiento Desde hace años Hemos trabajado Y gente Que se ha venido Sumando durante Todo el camino Para ver esa convicción Yo creo que Es momento señores De demostrar Que en este 2021 No nos vamos A volver a equivocar Porque hay que aceptar Tuvimos errores Que quedaron bien Demostrados Y exhibidos Aquellos que llegaron Al poder Para servirse Y para ser serviles Del mismo régimen Actual que tenemos Yo creo que Ya tenemos Muchos años Padeciendo lo mismo Hay gente Del pueblo Que se nos ha sumado Por lo mismo Han sido olvidados Y han sido utilizados Es el momento De demostrar Que el pueblo unido Nadie lo va a vencer Yo creo que Nos ha quedado Muy claro El mandato Del presidente Andrés Manuel Que el trabajo Casa por casa El trabajo Directamente Con el ciudadano Yo creo que Ese trabajo Lo tenemos ya Y lo que sembramos Se va a cosechar Yo creo que Vinimos a tocar puertas En este 2018 Y abrimos Conciencias ¿Verdad? Y este 2021 Yo creo que Vamos a trabajarle El doble Sabemos la maquinaria Que tienen Este ya Emprendida Con estos Fake news Que han sacado Estas notas falsas Donde se dicen Ya todo mundo De los partidos De enfrente Que saben que El barco Lo tienen hundido Yo creo que Por ahí Ya están levantando La mano Que todos La buena perspectiva Es que todos Miran a Morena Victorioso Todos miran a Morena Que va a salir Triunfador Y ese es un buen Mensaje Hacia el ciudadano Yo creo que Hoy respetemos El trabajo De la militancia Yo creo que Hoy me sumo Al gran equipo De Morena En Tecomán Este A tener esa unidad Y a sumarnos Como compañeros A no permitir Ninguna imposición Yo creo que El posicionamiento Es de Cero Foráneos Yo creo que Morena Tiene mucha Carta Y mucha baraja Para todos Los puestos Que hoy se ocupan Y ser servidores Públicos De adeveras Yo creo que El día de hoy Queda demostrado De que No se vamos A permitir No se los vamos A permitir Ninguna imposición Yo creo que En Morena Hemos tenido Este Encuestas Democráticas Encuestas Donde se han tenido Resultados A veces no favorecidos Para alguno Y ya vimos Ya vimos Este Algunos posicionamientos Que se han dado Y que hoy El pueblo Nos vuelve a dar la razón Yo creo que Estamos todos Por un mismo fin Tendremos a lo mejor Caminos diferentes Pero tenemos Un mismo fin Que es la cuarta Transformación Que se aterriza En el municipio Yo creo que Hoy Tenemos ese encargo Tan fuerte Que se nos ha conferido Y yo creo que Es bueno sumarlo Yo creo que Solamente en equipo Podemos salir adelante Y vamos a Culminar esto En una victoria Yo creo que El día de hoy Se da mucho Que demostrar El músculo Que tenemos Cada quien Y que se haga valer Lo que es la militancia En Morena En Tecomán Los simpatizantes De Morena En Tecomán Y no nos van a volver A engañar Ni vamos a permitir Alguna imposición Yo me sumo A lo mismo A dar la lucha A dar la batalla A sumarnos todos Como equipo Y que sean Morenistas Los que vayan A estas precandidaturas Que sean morenistas Y sumarnos Que de quien quede Hacer una misma fila Y sumarnos Y trabajar Por ese Tecomán Que yo creo que Todos aquí Queremos ya Ver en este futuro A la vuelta de la esquina Ya lo tenemos encima Y yo creo que Esa es la imposición Esa es lo que queremos La unión Y que el candidato Sea de Morena Es cuanto He dicho ¿Alguien quiere hablar? Mi nombre es Ángel Timoteo Sánchez Castillo Nosotros Luchamos siempre Por la unidad La unidad Siempre es necesaria Para Combatir las injusticias De un pueblo Que tiene sed de eso La injusticia Está en donde se esté Hay que combatirla Sea adentro Sea afuera Todas las luchas Se hicieron Para defender La causa Seguiremos insistiendo En la congruencia Porque Morena Debe de ser el ejemplo No somos los que estamos En realidad Mucha gente Dio su vida Para que ustedes Como personas Dentro de Morena Tengan una respuesta Seria Ante la realidad Que se viva Creo en la gente Creemos en la Participación Ciudadana En asuntos De interés Público Para que pueda Servir A la sociedad En la que vivimos Creo Que vamos Por buen camino Yo invito A la unidad E invito A que el pueblo Se organice Vamos para adelante Compañeros Apoyando Andrés Manuel López Obrador Por la cuarta Transformación Y Morena Es la respuesta Muchas gracias Compañeros Gracias por visitarnos Y estar aquí En esta reunión Creo que Para mí Muy importante Todo lo que nos ha pasado Con este gobierno Actual Que está Aquí en Tecomán Nos ha desilusionado Creo que a todo El pueblo de Tecomán Creo que hay que tener Mucho cuidado Para que no nos vuelva No nos vuelva a pasar Yo hoy pido De favor Al pueblo Que estemos unidos Y que el pueblo Proponga Sus próximos Representantes En cada cargo público Hay que Despertar Despertar Ese derecho Que tiene el pueblo Es mi sugerencia Compañeros Es todo Sí Buenas tardes Compañeros Mi nombre es Jorge Ulises Manso Torres Y efectivamente Avalando aquí Los comentarios De mis compañeros Siempre he sido Una persona Luchadora social Que me gusta La honestidad Y no me gustan Las imposiciones En realidad Me gustaría Que hoy Tecomán Sí salga adelante Pero que se haga Valer algo Que es muy mencionado Que dice por ahí El pueblo pone Y el pueblo quita Yo quisiera en realidad Que esa palabra Se hiciera realidad Que si algún funcionario O alguien de los que Esperan a tener Un puesto político Empieza a fallar Al pueblo Que se quite Inmediatamente Que se quite Inmediatamente Porque no podemos Seguir Pasando por Por lo mismo Cuánta gente Le ha dado la espalda A nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Es momento en realidad De que seamos Personas dignas O que sean Personas dignas Las que estén Al frente De un partido político Que sean los dirigentes Que sean los dirigentes Que en realidad Necesita el pueblo Que luchen por el pueblo Y que no luchen Por los intereses propios Y que se haga Valer este documento Este documento Es muy importante Al pasarnos O brincarnos Este documento Estamos brincando Nuestra constitución Y estamos en contra De la honestidad Yo los invito A todos ustedes En realidad Que luchemos Por algo que sea verdadero Y que sea por un futuro Mejor de todos nosotros Muchas gracias Sí, buenas tardes Me llamo Serapio De Casas Miramontes Actualmente soy regidor Junto con el compañero Ángel Igual Este Avalando La Los comentarios Ya vertidos Que la imposición Que se Ha estado manifestando Que se Pretende dar Para los siguientes Comisios La idea de hacer Esta reunión Es precisamente Informar Y pedirles El apoyo Para que no Se lleve a cabo Hay gente valiosa Ya lo se mencionó Aquí en el partido Y que se pudiera Escoger Para poder representarnos Siguiendo los lineamientos Que menciona el profesor Y creo que Los documentos básicos Están Se plasman Totalmente Las Ideales Y el proyecto Del licenciado Manuel López Obrador Y que nosotros Debemos buscar Que simplemente Aquí en nuestro Municipio El municipio Necesita Que se siga Con el proyecto De Manuel López Obrador Porque en nuestro Municipio Hay muchas necesidades Que necesitamos Combatir Y necesitamos Darles solución A través de las políticas Públicas Que del municipio Emanen Yo Agradezco La oportunidad Que me permiten De comunicarme Con ustedes Y estoy Aquí Para avalar La propuesta Que hacen Aquí los compañeros De la mesa Gracias Gracias Estamos de Morena, estamos de Morena, estamos de Europa Morena, pero también tenemos un portero, que es nuestro portero también, pero si se va a guardar pues, porque el pueblo, ahí están nuestros candidatos, nosotros, tenemos más de 40 comités entre comunes, yo represento a la Bideico, a la Libertad, a la Elías de Zamora, a la San José, porque yo fui presidente ahí, entonces, ahí está mi carta fuerte, de Jaime Rodríguez, de Sergio Jiménez, y de varios compañeros, hemos trabajado para Morena, y para nuestro candidato, el doctor, que si se pueden preguntar, que es lo que ha hecho, él tiene un recorrido muy grande, él trabaja en la final, ha participado en lo que es el comité de los reyes, o sea, ha ganado, ha tenido buenos campos ahí, ha sido muy respetado, ahí está, nomás para que lo analicen. Sí, en esta reunión, este, no venimos a proponer ningún candidato, nada más venimos a... Sí, pero estamos hablando de... Sí, 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 aquí la reunión ahorita se trata nomás de que todos estamos en unidad. La unidad, pero no se trata de elegir un candidato, porque si no, pues todos van a ser candidatos, todos. Entonces, este, visto todo esto, pues ya dijimos lo que íbamos a decir de la unidad, y no a la imposición, y sabemos que Moreno está más fuerte que nunca ahorita, y yo creo que damos esto por terminado. Está por terminado. Muy bien.